Gracias, señor Presidente. Bueno, justo vamos a hablar de un tema parecido a las ediles que nos antecedieron, pero ya lo teníamos preparado, así que vamos a decirlo igual. Habla sobre el mismo proyecto, de lo que es el Graphic Peak. Y bueno, buscamos con esto enriquecer el acervo cultural y turístico de nuestro departamento. Este proyecto propone la incorporación del Águila, como acabo de decir. Y bueno, que esté dirigida al Museo de Cuartel Paso del Rey, en Sarandí, en allí. Y el objetivo es preservar un importante vestigio histórico y proporcionar a lo visitante una experiencia enriquecedora, al conocer la historia del famoso acorazado alemán y su relación con nuestra región. Como muchos saben, el Graphic Peak fue un acorazado de la marina alemana que tuvo un papel destacado durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una batalla en el Río de la Plata, el buque resultó dañado y la tripulación se vio obligada a hundirlo cerca de las costas de Montevideo. Sarandí del Ghi, una ciudad que acogió a los sobrevivientes del naufragio y que cuenta con sus descendientes. Tiene un vínculo histórico y emocional con esta trágica historia. Por lo tanto, es apropiado y significativo considerar la inclusión del Águila del Graphic Peak en el Museo Cuartel Paso del Rey, ubicado en esta ciudad. Entendemos que hay algunos argumentos también, y bueno, los vamos a destacar. Lo que es la preservación histórica, el Águila del Graphic Peak, representa un valioso testimonio de la Segunda Guerra Mundial y de los eventos que ocurrieron en nuestras costas. Al incorporar este símbolo en el museo, estamos preservando un fragmento histórico que permitirá a las generaciones futuras comprender y reflexionar sobre los acontecimientos pasados. Vínculos locales y descendientes. Sarandí del Ghi, como mencioné anteriormente, alberga a los sobrevivientes del naufragio del Graphic Peak, así como a sus descendientes. La inclusión del Águila en el museo es una forma de honrar la memoria de aquellos que sufrieron y proporcionar un lugar de encuentro para la comunidad y su familia. El potencial turístico, la incorporación del histórico símbolo de la Segunda Guerra Mundial en el museo cuartel Paso del Rey, tiene un gran potencial turístico para nuestra región. Hay traer a visitantes interesados en la historia naval y en los eventos relacionados con lo que es el Graphic Peak. Por lo que a su vez, la importancia y la impulsión de lo que es sobre todo la economía local y generar nuevos empleos en lo que es la industria turística. También apuntamos lo que es la educación y la concientización de lo que es la historia. Al tener el Águila del Graphic Peak en exhibición, el museo proporcionará una oportunidad única para la educación de las generaciones más jóvenes sobre lo que es la historia, la tolerancia y la importancia de lo que es la paz. Esta experiencia cultural contribuirá a forjar una sociedad más consciente de su pasado y más comprometida con la contribución de lo que es el futuro. La incorporación del Águila en el museo de cuartel Paso del Rey, de Sarandí del Gí, representa una oportunidad inigualable para preservar el valioso vestigio histórico y fortalecer la identidad local. Este proyecto no solo honra la memoria de aquellos que estuvieron involucrados en la tragedia histórica del Graphic Peak, sino que también promueve el desarrollo económico y turístico de nuestra región. Solicito el apoyo a la honorable Junta para llevar esto adelante, proponer y brindar a nuestros ciudadanos y visitantes una experiencia enriquecedora y significativa. Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura, Comisión de Patrimonio y Cultura de la Nación, Comisión de Cultura y Ministerio del Turismo. Muchas gracias.